Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de nuestra cuenta en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube, la TV de hoy. Vamos con la información del Estado de México. La responsabilidad de un gobierno es asegurar que cada persona, sin importar su condición y origen, sea considerado y tenga voz a la hora de diseñar e implementar políticas públicas justas y equitativas. Así lo aseguró esta mañana la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al comemorar el Día Mundial de la Población en el municipio de San Felipe del Progreso. En el centro ceremonial Mazagua, la mandataria estatal ha señalado que este Día Mundial de la Población es la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de reducir la desigualdad e inequidad en la población. Dijo que se requiere del trabajo conjunto y responsable de los tres ámbitos de gobierno, lo cual se podrá realizar de la mano de la primera mujer presidenta de la República. La gobernadora mexiquense destacó que los datos demográficos son una herramienta importante para planear y realizar acciones y obras donde más se requiera. Por ello, desde el inicio de su administración ha impulsado programas como Mujeres con Bienestar, Apoyo a Adultos Mayores, Pensión Universal para el Bienestar de Personas con Discapacidad, Apoyo al Desempleo y, recientemente, el Programa de Obra Pública 2024. La maestra Delfina Gómez Álvarez también refirió que los retos en materia poblacional son grandes, sobre todo con los grupos vulnerables y pueblos originarios, que por mucho tiempo fueron olvidados. Por ello, aseguró que ahora que tiene la oportunidad, seguirá trabajando para hacer más por los que menos tienen. Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, comentó que el principal reto que se tiene en materia de población es disminuir los embarazos en adolescentes, ya que actualmente se registran más de mil nacimientos de mujeres menores de 19 años de edad. En su oportunidad, Romina Lisset Ramón, alumna de tercer grado de la secundaria en el municipio de San Felipe del Progreso, agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por escuchar sus necesidades y trabajar para dejar un mejor futuro a las niñas, niños y jóvenes mexiquenses. Acompañó en este evento a la gobernadora del Estado de México en la conmemoración del Día Mundial de la Población, el secretario general del Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, Juan Carlos González Romero, secretario del Bienestar, Mónica Chávez Durán, secretaria de las Mujeres, Javier Jerónimo Apolonio, presidente municipal de San Felipe del Progreso, así como Juan Alfredo Bello Chávez, vocal ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, CDIPM. Para el Gobierno del Estado de México, en el marco del Día Mundial de la Población, es importante decirles a los más de 17 millones de habitantes de nuestra entidad que su voz cuenta y también ratificamos lo que dice la ONU. Para no dejar a nadie en atrás, tenemos que contar con todas las personas. Nos llena de orgullo, lo hemos reiterado, es el tiempo de mujeres, es el tiempo que las mujeres expresemos nuestras ideas, de mostrar nuestros talentos y de transformar nuestro entorno. Con estas obras y con estos programas sociales, el Gobierno del Estado de México lo hace visible y los toma en cuenta. Este Gobierno quiere seguir fortaleciendo la cercanía con la gente, a aquellos quienes han vivido al margen del progreso, del crecimiento y del desarrollo social, político, cultural y económico. Yo insisto para no dejar a nadie atrás y que sea un acto de justicia. Por ello vamos a seguir disponiendo el poder de servir en favor de la población del Estado de México, en favor de los que más lo necesitan. Para que más personas puedan acceder a los servicios de salud, de educación, de vivienda, de agua, de saneamiento de energía y alimentos de manera sostenible.